Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos, expertos, imagínense decir vamos a bloquear una reforma electoral, ¿qué provecho tienes? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos, como lo hacían antes, de la voluntad del pueblo. Nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, solo ellos tienen una visión distinta. Si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad. Bueno, aquí en Oaxaca, hablaba Alejandro de gobernabilidad, le faltó decir que acaban de haber elecciones, y no hubo ningún problema, el pueblo de Oaxaca eligió, entonces eso no les ayuda, pero están como para decirles, síganle, me la llevan, pues que sigan su camino. En el caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa, que es entonces lo que quieren, que resucite la antigua Policía Federal, y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna, que regrese a ser manejada desde gobernación, sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo. Entonces, no creo yo que esto les ayude, todo respeto nada más porque está aquí, Alejandro no lo digo, pues aguanta, aguanta, el pueblo se levanta, pero sí voy a decirles qué piensa la gente. Ofrezco disculpa porque voy a tirar aceite ahora. Seguimos en segundo lugar, a nivel mundial.